bienvenido leandro bienvenido mariano damos inicio a la conferencia de prensa por favor los periodistas que están conectados recuerden estar silenciados y habilitar el micrófono al momento de preguntar comenzamos con facundo h de la redonda leandro mariano dos preguntas en una primero si tienen definido el equipo ser regreso ya asegurados si carbonero y rodríguez van a jugar y después si sienten que hay presiones exageradas en este primer tramo del campeonato a partir de reclamos que hay cuando el equipo no terminó todavía de darse a partir de las lesiones llegadas tardías y demás bueno la primera pregunta facundo estamos ahora vamos a ver cómo cómo están todos sinceramente queremos ver desde lo físico como para poder determinar el equipo lo tenemos obviamente en mente con maria pero lo queremos ver corroborar ahora como como estén todos en relación a lo a lo demás a lo que que opine la gente y nosotros no 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 podemos es decir cada uno puede opinar lo que cada uno quiera nosotros no debemos desenfocarnos en lo que tenemos que hacer que que sin dudas y lo que pregonamos es tener a todos a disposición tener a todos a disposición y ser un poco consecuente con lo que venimos sosteniendo desde siempre de tener una competencia interna de crecer desde ese aspecto de tener las mayores chances que nosotros podamos optar para para determinado esquema táctico determinado funcionamiento determinado sistema que nosotros querramos implementar así que si algunas cosas obviamente uno no escapa duelen pero bueno es así esto es así y nosotros estamos enfocados puntualmente lo que tenemos que hacer mañana leandro mariano buenas tardes julio barbeti estamos en vivo en cielo sport bueno se viene un partido que es eliminación directa no hay revancha el próximo fin de semana se trabaja eso desde lo mental y en cuanto a los futbolísticos se trabaja en penales o prefieren que no se trabaja en ese sentido a ver sabemos que que es un partido a eliminación el que el que gana sigue el que no queda afuera eso está claro desde hace mucho lo tenemos desde el día que le ganamos a a doc sud que que sabemos que tenemos este enfrentamiento con con argentinos juniors y obviamente que es un lindo objetivo que tenemos trazado de que arrancamos la la temporada pero pero bueno lo preparamos y lo y todavía quedan algunas cuestiones por por preparar ahora en un rato de la mejor manera sabiendo lo que lo que significa sabiendo que enfrentamos a un rival realmente muy muy difícil que tiene que tiene un buen equipo que tiene buenos jugadores así que bueno con todas las ganas y con toda la ilusión de de hacer un buen partido y obviamente ganar y después la cuestión de de los penales sí sí se practica practicaremos hoy seguramente un rato una vez que terminemos lo que tenemos que trabajar este se quedarán pateando algunos muchachos así que bueno estamos estamos realmente muy muy metidos y enfocados en el partido mañana le ande con mariano buenas tardes germante está para deportivos de radio provincia estamos también al aire en vivo de la sensación que ustedes están permanentemente en la silla eléctrica como decimos nosotros presta cuando están siendo cerco partido a partido ustedes se sienten ese que se sienten muy incondicionados en ese sentido de que este partido de mañana con argentinos puede ser determinada futuro han sentido esa presión un poco lo toman uno más y trabaja con la tranquilidad de saber que pase lo que pase la vida de ustedes va a ser siempre lo mejor para gimnasia y continuar obviamente hasta donde quiera en todo caso la diligencia y ustedes mismos se sientan capacitados y obviamente con ganas no bueno el tema de las ganas la tenemos siempre y nosotros preparamos repito somos consecuentes inclusive hasta cuando nos tocó iniciar pos salida de todo el cuerpo técnico anterior siempre siempre mirar partido a partido esa ese es nuestro objetivo mirar demasiado adelante nos hace confundir a nosotros y y son varios detalles lo que tenemos que que ajustar todo el tiempo partido a partido en relación a lo nuestro en relación a los rivales estamos enfocados puntualmente en este partido es así no no pensamos en otra cosa leandro mariano buenas tardes camino galleto para 221 radio recién mariano vos decías que es uno de los objetivos que se trazaron a al inicio de de la pretemporada pero esta copa arrancó el año pasado con 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 diego armando maradona entrando a cancha de quilmes besando justamente la copa digo eso también le da otro condimento otra 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 cosa especial a lo que es la participación en sí de de gimnasia en la copa eso no es una copa muy muy importante para nosotros estamos en un octavo de de final le tocó jugar el primer partido cuando estaba diego y el cuerpo técnico el segundo partido nos tocó a nosotros los dos los los el equipo los los pasó los pasó muy bien los pasó siendo muy superior este y ganando este el partido con con absoluta justicia así que como decía en la respuesta anterior es un es un objetivo claro para 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 cualquier equipo estar en un octavo de de final de una competición así sabiendo que son pocos partidos lo que los que tenés por disputar para intentar lograr algo claro que que es una ilusión la misma ilusión que tiene el hincha la tenemos nosotros la tienen los muchachos así que bueno de esa manera la la tomamos y de esa manera vamos a salir a jugar el el partido de mañana leandro mariano giselle ferreira de mundo tripero los saluda teniendo en cuenta el partido de santa fe que hay que mejorar para mañana y en este sentido en que hicieron hincapié en los ciertos últimos días de trabajo bueno creo que que en santa fe se hizo un buen partido sobre todo bueno cuando cuando iniciamos y hasta hasta que nos expulsaron a a insaurralde se había hecho un muy buen partido después inclusive estando con 10 también creemos que hicimos cosas muy buenas lógico que que siempre hay cosas por mejorar en buscar un poco más de protagonismo que es lo que nosotros también buscamos y necesitamos sobre todo ser más favorable en la tenencia estar con más chances de gol inclusive que que el partido anterior es lo que buscamos partido a partido con con un orden también táctico que que bueno que creo que eso lo estamos teniendo sin duda que siempre buscamos mejorar no 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 estamos teniendo el volumen de juego que a lo mejor tuvimos en algún momento pero es lo que buscamos y es lo que por ahí nosotros también necesitamos de tener a todos para para volver a jugar de la manera que nosotros queremos mariano leandro buenas tardes fabricio falco de tripero maníacos los saluda hace instantes se designó ariel penel como el árbitro encargado de impartir justicia mañana sé que es un tema que mucho en la previa no les gusta tocar pero tomando en cuenta lo que fue el partido de espinosa frente el último fin de semana que a gimnasia en lo que va de la temporada no le vienen cobrando tres penales se vienen sintiendo perjudicado por los árbitros últimamente y cómo analizan cómo ven a penel que va a ser el encargado de impartir justicia mañana no bien bien nos parece un árbitro muy bueno muy correcto que se maneja muy bien adentro de la cancha con con los jugadores que trata de llevar de buena forma el partido sacarlo adelante no 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 quiere tener el protagonismo él en relación al otro día así claramente fuimos entendemos que fuimos perjudicados que era una situación de un penal y al minuto no te cobran el penal y te dejan con un jugador menos solamente por una por un reclamo este porque no no hubo ningún tipo de de agravio ni de ni de insulto y la bronca como decíamos ahí mismo cuando sucedió la situación es que porque 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 Manu es un chico joven que está iniciando su carrera porque si fuese otra clase de jugador no tengo ninguna duda que no lo hubiese expulsado entonces un partido que que lo estábamos haciendo realmente muy bien muy correcto muy parejo con el último campeón con un equipo que juega bien que tiene buenos jugadores de repente no poder competir seguir compitiendo de igual a igual la la calentura que a nosotros nos quedó así que bueno con respecto a lo de a lo de mañana nos parece muy buena la designación de penal hola leandro mariano cómo están mi caela marcos para estandarte tripero preguntarles puntualmente por el rodrigo el gado si tienen alguna chance de ir al banco de mañana por copa argentina y cómo lo vienen viendo a johan carbonero que contra colón fue su primer partido del torneo bueno en relación a a lo de carbonero si nosotros necesitamos que que tenga minutos de juego que empiece a tener minutos de juego sobre todo en competencia que que es lo más real como para establecer digamos si está bien o no desde el aspecto futbolístico desde lo físico está bien se siente bien y rodrigo también está ya siendo parte de todos los entrenamientos ahí con el grupo sumando entrenamientos necesitamos que siga sumando ritmo estuvo estuvo un tiempo parado por por todo lo bueno lo que lo que ya sabemos este en relación a su viaje acá a argentina pero pero bueno si es probable que 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 mañana esté con nosotros en el plantel hola mariano leandro les habla césar mosquera para el traje preguntarle si el volumen de juego que ustedes hablan que un poco se perdió lo van a tener cuando estén todos los jugadores disponibles o sienten que ya es momento de que el equipo ya vaya construyendo ese juego que tanto necesita bueno obviamente que siempre necesitamos tener a todos a disposición cuando vos tenés a todos los jugadores en buena forma tenés tener muchas más variantes para para implementar una una situación de de juego una una táctica cada partido que nosotros preparamos y salimos a jugar intentamos hacerlo de la mejor forma no 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 poniendo excusas de que nos faltan algunos jugadores más allá que que lamentablemente de que arrancó el torneo nos faltan jugadores importantes que se pongan bien desde lo físico pero pero nosotros buscamos cada partido eso el volumen de juego que el equipo este sea protagonista por momentos lo pudimos hacer por momentos no el rival también juega hemos enfrentado a buenos equipos que también quieren jugar mejor que vos y te quieren superar y te quieren ganar hoy el fútbol realmente muy muy parejo y y difícil sacar una una diferencia así que bueno pero es lo que se intenta en cada partido que que salimos a jugar leandro mariano buenas tardes los saluda gonzalo ploticia de radio ribadavia les consulto específicamente por el partido como lo imaginan en base también a lo que pueda ser argentinos juniors y si creen que el hecho de ser un partido eliminatorio puede condicionar el trámite del partido obviamente porque ninguno de los equipos querrá regalar nada y si puede ser puede ser eso que ningún equipo quiera regalar nada es el de argentinos es un gran equipo la verdad que tiene buenos jugadores con una idea de juego marcada pero bueno nosotros también intentaremos hacer lo nuestro ellos seguramente sabrán dónde dónde golpearnos a nosotros nosotros a ellos y y esperando estar mentalmente bien como para para como decís son son cuestiones y detalles o cosas muy finitas a veces por la que estos partidos van para un lado para el otro así que necesitamos nosotros de nuestra parte concentración absoluta desde el inicio hasta que termine leandro mariano bautista meli en vivo para gambeta y diario hoy preguntarles cómo está maxi colonel para ver si puede tener un lugar en la lista de concentrados y cómo terminó y fray el partido después del golpe y la patada del otro día y si están condiciones de jugar mañana germán terminó 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 muy golpeado en esa situación en esa jugada realmente le entraron muy muy fuerte muy feo terminó golpeado en la zona de la cadera de la pierna en la cara pero bueno se está recuperando creemos que creemos que es que va a llegar hoy tenemos un ratito ya el último entrenamiento así que confiamos en que pueda que pueda estar y maxi lo mismo necesitamos el entrenamiento de hoy para para ver cómo cómo está cómo se siente viene viene manejando ahí esa esa molestia esa esa lesión que viene arrastrando y lo necesitamos que esté que esté al 100 para para poder contarlo para el partido de mañana hola leandro mariano luciano barrazo para legión tripera mi consulta venía referida a matías miranda porque ante la posibilidad quizás de que ingrese joven carbonero y que pueda jugar el pulgar rodríguez y bien todavía no lo han definido pero me imagino que en la cabeza puede llegar a ser una opción matías miranda quizás también aparezca en el esquema jugando por el costado derecho cómo habían imaginado esa posición o cómo lo pueden ver a matías miranda en esa posición teniendo en cuenta que no ha jugado tanto recostado sobre la derecha bueno no no por el momento sí lo ha hecho por derecha en algunos tramos de algunos partidos y matías te da la posibilidad tanto matías como brian de jugar por por distintos sectores de la cancha así que si es una posibilidad esa yo digo que son jugadores que tienen mucha visión de juegos son jugadores que quizás donde nosotros por ahí establecemos un lugar de fijo si se quiere es para ocupar un espacio cuando no tenemos la pelota para tener lo más cubierto posible los espacios pero después a la hora de jugar ellos tienen la libertad y tienen que tener esa libertad como para generar juegos para ver dónde se encuentran los espacios donde poder sacar usufructo de ellos así que son jugadores que nos dan ese tipo de o que tienen ese tipo de características llegamos al final de la conferencia gracias leandro gracias mariano gracias gracias